Un informe de accidentalidad laboral respecto a datos de 2019. Esto es una iniciativa que ha tenido nuestra Secretaría de Salud Laboral en la provincia de Jaén, donde ha recogido datos e información estadística de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia de Jaén. La idea de Comisión Obrera, en este sentido, es, como siempre decimos, poner dentro de nuestro ámbito, en la primera línea de batalla, la situación que están atravesando los 275.000 trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia, porque son cuestiones que muchas veces se ocultan, no se hablan tanto, y nuestra idea es presionar con esta iniciativa y poner con datos lo que realmente están atravesando la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras, sobre todo en los últimos años. Es un informe que se ha cogido con datos estadísticos y creemos que es muy necesario para seguir trabajando y mejorando para evitar las situaciones que estamos sufriendo la mayoría de la población activa de nuestra tierra. Sobre todo porque nosotros venimos observando cómo, respecto al incremento que ha habido de accidentes graves y mortales respecto al 18 en nuestra provincia, yo quiero referirme a datos provinciales, luego Miguel Ángel va a ahondar en datos del municipio de Linares, se ha incrementado un 5,6%. Es un dato que a nosotros nos preocupa, nos preocupa y nos tiene que ocupar. Es más, estos accidentes graves y mortales, muchas veces lo decimos los graves, que se han incrementado en términos absolutos, numéricamente hablando, bastante. Pues bueno, la delgada línea de que son graves y pueden ser mortales, ¿no? En nuestra provincia, lamentablemente, durante 2019 fallecieron 14 trabajadores y trabajadoras, más de uno al mes. También hay que decir, bueno, que la ciudad de Linares, pues por cuestiones de fortuna, por cuestiones que son ligeras, porque ha habido un incremento de accidentes graves, no ha fallecido nadie durante el año 2019. Pero bueno, esto es una cuestión, como he dicho anteriormente, más fruto del azar, ¿no? Porque el incremento de graves está ahí, que ahora seguramente en estas ruedas de prensa los vamos a acentuar. Nosotros nos preocupa y nos preocupa también cómo nuestra provincia va una deriva precarizadora que conlleva, va paralelamente unida a los problemas de accidentalidad laboral. Y me explico, esto tiene nombre y apellidos, tienen causas, que es la alta temporalidad, la alta parcialidad, estamos hablando de una provincia con la mayor tasa de temporalidad de la parcialidad de Andalucía. También tiene las distintas reformas que se han llevado a cabo, pues también han incidido en que esa presión que tienen los trabajadores y esa inestabilidad laboral, pues redunde, sin duda alguna, en problemas de su seguridad y su salud. Y también el desempleo, el desempleo donde estamos observando que muchos trabajadores y trabajadoras, por miedo a perder el empleo, aunque sea precario, pues incluso ponen en riesgo su propia vida. Nosotros, para poner encima de la mesa datos, la ciudad de Linares, solamente en mi caso reseñar la incidencia de datos absolutos de Linares en los accidentes graves. Los accidentes leves más bien se mantienen en la media respecto a la provincia de Jaén y a la comunidad de Andalucía, pero los graves, sí es cierto que estamos hablando de una incidencia con datos absolutos de cerca del 70%, frente al 67% de la provincia de Jaén y 30 puntos más, frente al 39,72% de Andalucía. Esto es lo que hemos hablado. Los accidentes graves, pues ese incremento viene sobre todo por la precariedad, por la inestabilidad y por la falta de tiempo para formarlo en materia preventiva. Eso, si en una provincia, en una ciudad, lo que hay es, en términos generales, una situación de inestabilidad laboral, pues al final se refleja, sin duda, la situación de accidentalidad laboral. Estos datos nos muestran, sobre todo, a nosotros nos preocupa, ahora va a ahondar Miguel Ángel, en el tema de la mujer, cómo en accidentes graves, incluso siendo muchas menos población activa, tenemos la misma cantidad de accidentes graves, tanto en hombres como en mujeres. Y esto, sobre todo, bajo nuestro punto de vista, viene por un elemento fundamental, que son los riesgos psicosociales que están soportando las mujeres. La doble presencia, como he dicho anteriormente, la parcialidad, la falta de oportunidades laborales, hacen que, sin duda alguna, ellas sufran, de primera manera, esta lacra que creemos nosotros que es inadmisible de la accidentalidad laboral. El estrés, las enfermedades asociadas al mismo, pues, sin duda alguna, conducen a una situación de este tipo. Nuestra idea, ya lo estáis observando, es, mediante datos, pues poner de relieve lo que he dicho al principio, que creemos que tiene que estar la primera línea, no solamente sindical, que creemos, no es por presumir, que nosotros, cada vez que ocurre un accidente grave o mortal, somos una organización que, automáticamente, ponemos denuncia a la inspección, acudimos a fiscalía, nos ponemos a disposición de los familiares, hacemos todo lo que tenemos que hacer, visualizamos mediante concentraciones, formamos a decenas y decenas de delegados y delegadas que representan a miles de trabajadores para evitar que ocurran riesgos, pero, sin embargo, no vemos el mismo ánimo por parte de mucha…, de la mayoría, de la mayoría de las Administraciones, ¿no?, que no lo ponen en la primera línea. Esa es nuestra idea, ese es nuestro ánimo y, de aquí, insistir, como siempre hacemos, las distintas ruedas de prensa. No solo basta el elemento concienciador, el elemento legislativo, sino también el elemento sancionador y fiscalizador. Nosotros y nosotras echamos muy en falta, bueno, la inspección, el déficit que tenemos endémico en nuestra provincia de inspectores y subinspectores. Realmente acuden cuando ya ha sucedido un problema. Creemos que nuestra provincia, por la situación que hemos anunciado mediante datos del índice de sinestralidad laboral que está presente, necesitamos que giren visitas periódicamente. Van mediante la denuncia. Creemos que hay, sobre todo, sectores como la hostelería, el sector comercial, el sector también agroindustrial, etcétera, que son los que se llevan el gran…, casi el 80% de los accidentes laborales en nuestra provincia, que hay una situación de «tatus quo» que va perjudicando ahora mismo a los trabajadores y trabajadoras. Creemos que es muy importante que se repongan sus inspectores y sus inspectores y que sancionen y que, entre otras cosas, entre todo y todas, acabemos con esta lacra. Por mi parte, finalizar, indicando a los trabajadores y trabajadoras que, a pesar de que llevamos muchos años, más de una década, traslaminando nuestros derechos, existe todavía una ley de prevención de riesgos laborales que la pongan en valor y que, si encuentran cualquier situación que pone en riesgo su salud y su vida, que se pongan en contacto con esta organización sindical, que nosotros, pues bueno, trabajaremos como siempre hacemos hasta el final y de manera ingente para acabar con esa situación que se estén atravesando en los centros de trabajo de la provincia de Jaén. La pregunta que hemos puesto es particularizada sobre cómo el comportamiento que ha tenido la accidentalidad laboral en la ciudad de Linares, precisamente la ciudad de Linares, durante el año 2019. Me permití inicialmente explicar que el motivo de que se presente ahora es cuando hemos tenido todos los datos del 2019 publicados oficialmente, porque el trabajo que hemos hecho sobre publicaciones de organismos oficiales. Y hasta febrero no se han publicado, lógicamente, el tiempo que hemos necesitado para poder hacer el informe, que también lleva algo de tiempo. Bien, el informe tiene, digamos, dos visiones. Los datos en términos absolutos, de forma cuantitativa, datos fríos y los datos en relación a los 15 municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia de Jaén expresados en función a los afiliados a la Seguridad Social, que nos puede dar una referencia mucho más precisa de cómo se está comportando la accidentalidad en Linares. No son todos los datos del informe los que os voy a facilitar. Sería imposible y, realmente, así sobre marcha, quizá incluso incomprensible. Si es cierto que el informe lo colgaremos en la página web del sindicato y, desde luego, lo ponemos a vuestra disposición para enviarlo directamente, si lo creéis oportuno. Pero sí creo que hemos seleccionado los datos que pueden ser más significativos y que puede clarificar el mapa de la accidentalidad de Linares. Linares ha tenido, durante el año 2019, 389 accidentes. De ellos, ocho han sido graves y se han repartido cuatro en mujeres y cuatro en hombres. Empiezo por ahí porque es un dato, para nosotros, fundamental en este informe, de lo más importante, de lo más relevante que ha sacado y sobre los que después tendremos que detenernos. De esos 389 accidentes, durante la jornada, en el Tajo, se han producido 352. 344 han sido leves. Los ocho graves que se han producido se han producido en el Tajo. No han sido en el desplazamiento, a la ida o a la vuelta del trabajo, en accidentes ni tíneres. Los accidentes ni tíneres han sido 37, todos leves. Hay un dato irrelevante. Aunque hayan sido todos leves, ha habido más accidentes de mujeres que de hombres ni tíneres, a pesar de haber muchas menos personas, muchas menos mujeres afiliadas a la seguridad social que hombres. Y esto es una dinámica bastante provincializada. Al otro día, cuando lo presentábamos en Nubea, también ocurría y ocurre en muchos más municipios. Y tiene una causa social y laboral, que lo adelantaba el secretario general. Tiene que ver, sobre todo, con la doble presencia. Es decir, la mujer, cuando va a su puesto de trabajo, ha tenido que llevar a los niños al colegio, tiene que volver de forma apresurada porque es quien cuida al abuelo o a la abuela. Es decir, el tener que atender las cuestiones familiares a la paz que la laboral hace que los desplazamientos sean mucho más apresurados. Como, además, ocupan los sectores más precarios, hay mayor falta de flexibilidad empresarial en las cuestiones que tienen que ver con la puntualidad, los retrasos, etcétera, etcétera. Y es una dinámica en la que se está produciendo. Es decir, que haya habido dieciocho accidentes ni tineres de hombres y diecinueve de mujeres, realmente habría que multiplicarlo porque hay muchas menos mujeres trabajando que hombres como para que tengan más accidentes ni tineres. Y es una tónica que está afectando de forma general a la provincia y habría que solucionarlo porque soluciones hay. Por ejemplo, a través de planes de igualdad en la empresa, donde se facilite la conciliación a quien más difícil tiene conciliar. Es cierto que toda la accidentalidad ha sido leve, que no había accidentalidad grave ni mortal ni tineres en el trayecto que va al trabajo o desde el trabajo a casa. Desglosando la accidentalidad por sexo, de forma global, sin segregar los accidentes de jornada y los accidentes ni tineres, había 293 accidentes de hombres, 289 accidentes leves, cuatro graves. Había 96 accidentes de mujeres, 92 leves y cuatro graves. Nos vamos a detener aquí porque lo que significa es que dentro de la población masculina la accidentalidad grave ha supuesto un 1,36%. Dentro de la población femenina la accidentalidad grave ha supuesto un 4,16%, es decir, cuatro veces más accidentalidad grave que hombres en relación a la accidentalidad que afecta a cada sexo. Pero como toda la accidentalidad ha sido en la jornada, es decir, en el Tajo, si hacemos la segregación de los accidentes por sexo que se han producido durante la jornada, la diferencia aún es mayor. Es decir, dentro de la población masculina los accidentes graves ha supuesto un 1,47%, dentro de la población femenina los accidentes graves ha supuesto un 5,19%, es decir, cinco veces más. Es una auténtica barbaridad, porque además no estamos intentando sacar conclusiones sobre datos que tienen que ver con un accidente, cuando son cuatro accidentes. Es decir, si en Linares cada tres meses se producían dos accidentes graves, uno de esos era de mujer. Teniendo en cuenta la diferencia de población afiliada a los socios que hay, que es verdad que son datos que no están publicados de forma municipalizada, pero evidentemente hay datos que inducen a saber que hay una mayor población masculina que femenina. Por ejemplo, que en la provincia de Gein en el 2019 había 20.000 hombres más afiliados a los socios que mujeres. Esa diferencia se sustenta en los núcleos poblacionales más grandes. Evidentemente, en una población de 1.000 habitantes la diferencia va a ser menor que en una población de 60.000 habitantes, aproximadamente, como puede ser la ciudad de Linares. En cuanto a la accidentalidad in itinere, por sexo, lo he comentado antes. Me he detenido anteriormente. 18 de hombres, 19 de mujeres, más mujeres accidentadas que hombres, con mucha menos población activa. Se repite. Habitualmente tiene que ver con la realidad social de la doble presencia, cuando no triple presencia de la mujer, que normalmente no lo padece el hombre y que hace los desplazamientos mucho más apresurados. Y las consecuencias de los retrasos a la hora de llegada, mucho más castigados que en los sectores de hombres. Eso se corrige con los planes de igualdad que para eso estamos. Para eso estamos. Los planes de igualdad no sirven nada más ni nada menos que para corregir aquellas desigualdades que existen. Por lo tanto, sería conveniente que se trabajaran en la empresa, en la que por ley hay que hacerlo, y en la que no lo refleja la ley, pero simplemente por una sana conducta de relaciones laborales, se debería impulsar entre las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales donde existan. En Linares, evidentemente, sí existe. No es de los lugares donde más empresas hay sin representación sindical por el tamaño de la empresa. ¿Dónde se ha concentrado la accidentalidad laboral en Linares? Pues básicamente en el sector de servicios y en el sector de industria. En servicios especialmente. 214 accidentes en el sector de servicios. Cuatro de ellos han sido in itineres, 108 en jornada. En industria 112 accidentes, de los cuales 33 han sido in itineres. En agricultura todos han sido en jornada, 33. Y en construcción 30 también han sido todos en jornada. Es decir, los focos de mayor accidentalidad en Linares son el sector de servicios. Eso también es una tónica bastante provincializada, suele ser así. Y en el sector de industria, lo que demuestran las características propias de la ciudad, a pesar del declive industrial que ha sufrido en los últimos años, sigue siendo un sector muy potente que genera accidentalidad. Por lo tanto, creo que ya sabemos dónde podemos ir focalizando medidas preventivas. En la población femenina y en los sectores de servicios y de industria. Yo creo que por ahí podríamos empezar a trabajar. Comentaba antes que en el informe hemos hecho una comparativa. Con los 15 municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia de Jaén, que reflejan muchísimos datos. Con eso lo que hemos querido hacer son dos cosas. Primero, poder dimensionar cuál es la realidad de Linares frente a similares. Y segundo, que haya poblaciones que, si bien se le hace un informe expresamente para ellos, al menos sí en los informes de los demás, porque forman parte de las comparativas, ya tengamos multitud de datos de lo que pasa en su localidad, o que procuraremos hacer bastantes informes municipalizados. En cuanto a los accidentes totales, sin se agregar los que son en jornadas, los que son en itineres, y teniendo como referencia el número de afiliados a la seguridad social, ahí hemos aplicado una fórmula. Número de accidentes entre números de afiliados a la seguridad social, multiplicado por 1.000 en los leves, por 100.000 en los graves y por 1.000.000 en los mortales. Una constante para que se hagan cifras legibles. Y ahí se nos dice, oye, no es que hayas tenido mucho porque tenga más población. En relación a la población activa, Linares no está mal situada. Tampoco está especialmente bien, pero podríamos decir que tiene una posición moderada, asumible. Los totales es el séptimo, sin diferenciar jornadas en itineres y sin diferenciar la severidad, sin diferenciar graves, leves o mortales. Ahora, si diferenciamos la severidad, también la séptima ciudad en cuanto a accidentes leves, la octava en cuanto a accidentes graves, y evidentemente en Linares hay una buena noticia que queda destacada. Ninguno de los 14 accidentes mortales que se produjeron en el 2019 en la provincia de Jaén ocurrió en Linares. Si bien es cierto que la exposición a riesgos sí ha habido, porque el número de accidentes graves, como comentaba antes el secretario general, han sido muchos, han sido ocho. Por lo tanto, muchas veces siempre hay circunstancias que alguno de ellos no haya sido mortal y conviene poner el foco, porque se puede estar creando un caldo de cultivo que genere accidentes mortales en sucesivos ejercicios. Dentro de la jornada de trabajo, en el Tajo, sin diferenciar severidad, Linares la octava de los 15 de más de 10.000 habitantes. La octava también en los accidentes leves. La octava también en los accidentes graves, dentro de la jornada de trabajo. No tiene accidentes mortales, como decía antes. Y en los accidentes ni tíneres, cuidado, porque es la segunda, en los accidentes leves. Hay que tomar siempre con cierta cautela. Bueno, somos los segundos de los leves, pero no tenemos ningún accidente grave ni mortal. Cierto, cierto. Pues hay gente que esté mejor situada en los leves, pero tiene accidentes graves y mortales. Por lo tanto, no se puede hacer análisis genéricos, sino muy bien estructurados. Los accidentes ni tíneres, sí es verdad que en la accidentalidad leve, Linares es la segunda, y sería un foco donde ponen atención qué está pasando en la accidentalidad leve, cuando además sabemos que afecta más a la población femenina que masculina. ¿Qué sectores están más feminizados? En fin, yo creo que hay elementos, ponemos sobre la mesa a quien corresponde, poner elementos sobre lo que hacer un plan de actuaciones absolutamente necesario. Y bien, a grandes rasgos, y entiendo que hay así un poco tediosos, esos son los datos de accidentalidad laboral de la ciudad de Linares, y estamos a disposición para cualquier cuestión que creáis y que debemos de clarificar. ¿Cómo se identifican los accidentes entre leves y graves, por favor? Sí. La pregunta, además, es apropiada porque no lo he comentado y me das pie. Los accidentes son estos, pero sabemos que es un infrarregistro de accidentes. Por ejemplo, los accidentes leves. Se produce el trabajo, va a la mutua y el señor de la mutua dice que ese accidente es leve. Pero es que tres meses después siga de baja media y que sigue siendo leve, hombre. Bueno, eso está ocurriendo. Por lo tanto, sabemos que mucha accidentalidad leve, que lo ha hecho oficialmente, de facto, es grave por la duración de la baja médica. Porque todos estos datos de accidentes son accidentes con baja médica. Hay otra accidentalidad que no está publicada, que es sin baja médica, pero no por eso deja de ser accidentalidad. Entonces, la mutua, ¿quién evalúa la severidad? Hasta este año, incluso si un accidente se producía en el trabajo y el fallecimiento se producía cuatro o cinco días después, ya no consideraba accidente mortal laboral, sino un accidente laboral. Usaba un accidente mortal que no tenía nada que ver con el mundo del trabajo. Contaba claro que el origen había sido el accidente que se había producido en el trabajo. Eso se ha corregido y se da un año de margen. Pero hay un infrarregistro. Hay muchas empresas que ante accidentes leves, para que no les coste, le están dando a los trabajadores permiso retribuido. No venga hasta el lunes. Quédate en casa y tal. De todas formas, te van a dar la baja, no van a venir a trabajar, pero a mí no me cuentan como accidente. Te doy un permiso retribuido en el mejor de los casos. Es decir, hay un infrarregistro. Por eso es que multiplicáramos por X. Habría que evaluar la X, que a lo mejor no asustamos. La accidentalidad no es de Linares. Estoy hablando en términos generales provinciales. Pues nos daría cifras aún peor, porque existe un infrarregistro de accidentes laborales. Gracias. 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 Gracias.